I got my mama made up, and I can't let go, I'm killing everything Donde el primer eliminado apenas sonó la campana sería Quincy Elliot, le seguiría a Dante Chen, Bryson Montana y Damon Gemp Después Malik Blade, Enofe y Odyssey Jones se unirían para sacar a D-Jack, pero D-Jack emputado atacaría a Odyssey sacándolo, mandándolo contra los escalones para que después lo eliminara Jinder Mahal fácilmente Ahora Enofe y Malik Blade irían por Jinder Mahal, pero Apolo y Scripps los eliminarían, aunque por detrás Axiom sacaría a Scripps Después Apolo lanzaría a Javier Bernal sobre los demás Regresando de los comerciales, Charlie Dempsey eliminaría a Hank Walker y Drew Gulak, por otro lado Dabakato se encargaría de Apolo Cruz eliminándolo En los últimos, Axiom, Charlie Dempsey y Frazer eliminarían a Jinder Mahal y Dabakato Charlie y Axiom pelearían en el Fielo del Ring donde salió mejor Axiom con una doble patada sacándolo Ya solamente quedarían Axiom y Nathan Frazer quienes se rifaron haciendo una gran secuencia Se darían de patadas donde salió mejor Nathan haciendo un superplex desde el esquinero Pero cuando iba a eliminar a Axiom, este lo revirtiría para después darle una superkick Para ahora sí eliminarlo para llevarse a la victoria clasificando para el combate en Stan and Deliver Después del combate entrarían Wesley y Dragon Lee para darle la mano a Axiom Pero también entrarían JD McDonagh y a Dragon No para después encararse con todos los demás Luego veríamos a Pretty Deadly hablar de este tremendo combate que tendremos Por el campeonato norteamericano donde sus favoritos para ganar son Dragon Lee y JD McDonagh Luego en boxes veríamos a los de Chase Yu con Tyler Bate Motivándolo para su combate de esta noche contra Von Wagner para que esté listo para su combate Contra Skism en Stan and Deliver También en boxes veríamos a Josh Briggs y Brooks Jensen Pero después llegarían las campeonas en parejas Kiana James y Henley Fallon Donde Henley pensó que Kiana le diría la verdad a Brooks sobre quien sabe que verga Pero les avisaría que si ganan su combate de esta noche serán añadidos al combate por los campeonatos en pareja para Stan and Deliver Después todos celebrarían pero se vería molesta esta Henley Vamos ahora con un combate entre Von Wagner y Tyler Bate Empezaría Tyler con lazos, unas patadas pero sin poder derribar a Wagner Que le hizo fácilmente una big boot y un levantamiento militar Contestaría a Tyler con un codazo pero rápido Wagner seguiría dominándolo mandándolo contra los esquineros Tyler le daría varios antebrazos pero se metería a Mr. Stone Así que Tyler lo metería al ring para que Tia Hale lo atacara Para después hacer un mortal sobre él Ya solamente para regresar al ring para rematar a Wagner con un lazo Y un gran vuelo tornillo para llevarse la victoria Después del combate veríamos en la pantalla a los de Skism Atrapando a todos los estudiantes de André Chase Donde diría que después de Stan and Deliver habrá una nueva clase Luego veríamos en boxes a la campeona Roxanne Pérez Haciendo su regreso donde estaría buscando la oficina de Shawn Michaels Así que regresando de los comerciales veríamos a Roxanne hablando con Shawn Michaels Donde le diría que tiene la alta médica para competir de nuevo Pero que aún así no saben por qué se desmayó después de su combate contra Meiko Satomura Así que le pediría que la deje estar en el combate en escaleras Pero Shawn le diría que no porque es más importante su salud Pero Roxanne seguiría insistiendo con que lo deje entrar al combate Así que Shawn aunque le costó trabajo dijo que sí Que la meterá al combate ya que tiene derecho a defender su campeonato Pero sí pasa un examen de los doctores de NXT Así que le desearía suerte Vamos ahora con un combate entre Valentina Feroz y Electra López Empezaría Valentina atacando a Electra con varias patadas Pero contraatacaría lastimándole la rodilla a Valentina Al fin Valentina contestaría con una lanza Pero cuando buscaba una plancha cruzada Electra la atraparía para hacerle una doble garra Para llevarse rápido la victoria Seguimos con el debut de Eddie Thorpe Contra Miles Bourne Empezarían ambos con el Javé contra Javé donde Miles saldría mejor dominando a su rival Haciendo también unas pinzas y varias patadas Lo mantendrían un candado Pero Eddie contestaría quitándoselo para darle de lazos Hacer la geluba kick y un codazo Pero la cuenta llegaría a dos Ya para terminar lo remataría con un suplex y una desnucadora Para llevarse la victoria rápidamente Volvemos con Pretty Deadly Donde hablarían ahora del combate entre Johnny Gargano y Grayson Waller El cual será un combate sin sanciones O sea, sin desgralificación, todo será libre Empezarían a Galus Donde dirían que no importa ante cuántos equipos se enfrenten en Stanley Lever Ellos demostrarán que siempre estarán en la cima Vamos ahora con una triple amenaza donde compiten Ivy Nile, Sol Ruka e Indy Hartwell Donde la ganadora será añadida al combate de escaleras en Stanley Lever por el campeonato femenino de NXT Empezarían las tres con una gran secuencia donde hicieron varios paquetitos Donde salió mejor Sol Ruka sacando a todas Para después hacer un munsal sobre las dos Aunque de regreso al ring, Ivy Nile la castigaría con unas pinzas y una palanca al brazo Indy buscaría castigar a las dos Pero Sol Ruka la sorprendiera con una plancha Castigaría a Ivy Nile en el esquinero Pero Indy la sorprendiera con un rompeespinas Ya para terminar, Ivy atraparía a Indy en un candado Pero Sol Ruka la atraparía en su cutter Pero Indy la sacaría rápidamente del ring Para después rematar a Ivy Nile con un codazo en la nuca Para llevarse a la victoria Clasificando al combate de escaleras en Stanley Lever Después veríamos a las demás competidoras Donde al final apareció Roxanne Pérez de nuevo con su campeonato Volvemos de nuevo con los güeyes de Pretty Deadly Donde ahora hablarían del combate de escaleras por el campeonato femenino de NXT Nos mostrarían de nuevo la parada de Goodfellas Por el linaje para promocionar Wrestlemania Luego nos mostrarían una tremenda promo Para hypearnos por el combate Por el campeonato de NXT en Stanley Lever Donde Braun Breaker defenderá su título contra Carmelo Hayes En una promo veríamos a Alba Fire Junto con Isla Down Donde harían un ritual para reforzar su unión Y que en Stanley Lever serán las nuevas campeonas en parejas de NXT Seguimos los patazos con un combate entre Hank Walker y Drew Gulak Empezaría Hank castigando a Drew con varios lazos y una catapulta Pero ahora ambos irán al llave contra llaveo Donde se lastimaron el cuello y las piernas Hank lo tendría en un medio cangrejo Pero Drew alcanzaría las cuerdas para darle de rodiezos y un codazo en la nuca Lo atraparía en el crossface Pero Hank se lo quitaría para darle varios golpes Una contraluna y una tacleada Pero la cuenta llegaría a dos Aún así lo volvería a atrapar en el crossface Pero Hank lo revertiría a una palanca al brazo Ambos se acercarían a la cuerda Donde lo aprovechó este Charlie Dempsey Para darle un golpe a Hank en la nuca Para que Drew le hiciera rápido un paquetito para llevarse la victoria Y volveríamos después otra vez con los cabrones de Pretty Deadly Donde hablarían ahora de los combates por los campeonatos en parejas de NXT Vamos ahora con un combate en parejas Brooks Jensen y Josh Briggs Se enfrentan a Tony DiAngelo y Stax Donde si ganan Brooks y Josh Serán añadidos al combate por los campeonatos en parejas en Stan and Deliver Empezaría Brooks dominando a Stax Así que entraría Josh para seguir con el dominio Pero entraría a Tony para cambiar de manos el dominio del combate Luego en backstage veríamos a Fallon y Kiana James Donde Fallon le diría que después del combate le dirá su secreto a Brooks Regresando de los comerciales Stax Y Tony seguirían dominando el combate Castigando con relevos cortos a Brooks Jensen Al fin le daría el relevo a Josh Que entró castigando a todos emparejando el combate Donde rematarían a Stax Pero Tony empujaría a Josh deteniendo la cuenta Ya para terminar Tony lograría sacar a Josh Cuando falló una patada Así que junto con Stax rematarían a Brooks Con una gran contralona para llevarse la victoria Después del combate subiría a Fallon Helly y Kiana James Donde Fallon le diría que Kiana tiene algo que decirle Pero Kiana otra vez no diría nada Y le daría un beso a Brooks Siendo su primer beso Así que otra vez Fallon se quedaría callada Y no diría el secreto de Kiana James No recordarían después el tema oficial de Stan and Deliver Que es Blackout de la banda Turnstale Y como siempre antes del main event Tuvimos la clásica cartelera Donde este sábado en Stan and Deliver Tendremos a Carmelo Heiss contra Brombreker Por el campeonato de NXT Tendremos una lucha de escaleras Por el campeonato femenino de NXT Donde participarán Zoe Stark, Gigi Dolin, Roxanne Pérez Tiffany Stratton, Lira Valkyria e Indi Hardwell También tendremos una fatal de 5 esquinas Por el campeonato norteamericano de NXT Donde estarán Dragon Lee, JD McDonough, Wesley, Ilya Dragunov y Action También tendremos un combate 4 contra 4 Donde participarán Chase Yu y Tyler Wade Contra Skizem Tendremos por el campeonato en parejas femenino A Fallon Haley y Keanu James contra Alva Fire e Isla Down Y por el campeonato en parejas masculino Tendremos a los Creed Brothers contra Galus Contra Tony D'Angelo y Stax En una triple amenaza Y por último tendremos la lucha entre Grayson Waller Contra Johnny Gargano La cual será una lucha sin sanción O sea, sin descalificaciones Y ahora si nos vamos con el pinche perro main event El último cara a cara entre Grayson Waller y Johnny Gargano Haría primero su entrada a Grayson Donde le quitaría el contrato para que la lucha sea sin descalificación Al comentarista Vic Joseph Y le diría que lo que le pasa a Johnny será su culpa Después se metería al ring para leer el contrato Aunque la gente le gritaría que no sabe leer Grayson diría que la gente nunca lo respetó Que cuando ganó en Wargames Lo veían como el cuarto mejor de NXT Diría que Johnny es una gran superestrera Que es Mr. NXT Pero que el sábado en Stand and Deliver Hará que Shawn Michaels pierda cuando venza a Johnny Gargano Que hace 15 meses lo usó para poner su nombre en el mapa Y que el sábado lo hará de nuevo Así que sonaría la música de Johnny Pero veríamos que Johnny siempre estuvo ahí disfrazado como camarógrafo Así que se armarían los putazos Donde los de seguridad no pudieron detenerlos Se fueron al ring Donde al fin pudieron separarlos Y con este desmadre terminó el show Y bueno banda este fue el resumen de NXT El último show antes de Stand and Deliver El cual estuvo al igual que el Raw de ayer Bastante flojito Pero pues bueno Esperemos que el show verdadero que es Stand and Deliver Sea bastante bueno Y como siempre recuerden suscribirse Darle like al video Y únanse al canal También activen las notificaciones Porque como saben Estamos en la semana de WrestleMania Donde estaremos subiendo videos cada día Así que mañana para que no se pierdan El video de AEW Dynamite Antes de irnos queremos mandarle un gran saludo A los miembros del canal Eubase Alejandro Vázquez León Y Mauricio Hernández Godín Nos vemos mañana con el resumen de Dynamite Y recuerden solamente disfrutar Del wrestling Bye